¿Y dónde está mi gente más alegre? Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Como lo baila Lima Aquí están los fugues de Perú Para ti, para ti, para ti Saballadito Lúcete, lúcete, lúcete Así, así, así Se baila Exclusividad total Colazo Maldito licor Y lo canta Ricardo Dicen Maldito licor, te quiero, te odio tanto Porque me haces recordar Mi primer amor Ella me engañó Cuando yo más la quería Y se burló De mi pobre corazón Y se burló De mi noble corazón Como dice Lima Arriba, palmas arriba Los brazos arriba Así Zapateadito Hey, hey Epa Para tanto al niño internacional Y está sarmiento Y no está sarmiento Y no está sarmiento Y esa vueltesina, chicas Esta vueltesina Esta vueltesina Esta vueltesina Esta vueltesina Perú Para ti Maldito licor Te quiero y te odio tanto Como lo cantamos Porque me haces recordar Así es A mi primer amor Dicen Ella me engañó Ella me engañó Cuando yo más la quería Y se burló De mi noble corazón Y se burló De mi pobre corazón Sarmiento Perú En un vaso de cerveza Mataré yo esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Como dice En un vaso de cerveza Mataré yo esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Así! Síguelo bailando Síguelo gozando ¡Ejee! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, Ricardito! ¡Con estilo ese pasito! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Siguelo bailando! ¡Siguelo gozando! ¡Siguelo bailando! ¡Sapateadito, Perú! ¡Y la gente deriva! ¡Y los brazos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! En un vaso de cerveza Mataré yo esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Tengo un vaso de cerveza Mataré yo esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Y todos saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Sí, saltando, saltando Y como baila todo el Perú y América Sigan bailando Los Bucas del Perú Vamos a Bancari Tanta Marta Tanta Y donde está la gente de Boqueva Tátila, Arequita Así, así, así se goza Vamos Carlitos, el Gabón es la primera gitana Como dice Así, así, así se toca Estilo, elegancia, caridades Para ti Perú Y donde está la gente más alegre Arriba la botella, arriba, arriba Original Original En exclusivo para ti Termino Bien No 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 No